Familia, vigilancia automatizada, presenta. 25, 32, 33, con un cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Tenemos igualmente en Ciudad Victoria, cielo cubierto, con periodos cortos de sol de 21 a 33 grados, en la zona sur de la República Mexicana, sur del estado de Tamaulipas, de los 24 a los 22 en Ciudad Mante, con todavía precipitaciones intermitentes durante gran parte del día de hoy. Mañana ya se espera tiempo mayormente seco y un cielo mayormente despejado. Vamos con las condiciones para estos próximos días. Mañana, les decía, nos recuperamos y miércoles y jueves nuevamente se incrementa la probabilidad de presencia de precipitaciones a lo largo de nuestras zonas sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Que no se le pase el dato, mañana nos recuperamos en cuestión de cielo y ya para el miércoles y jueves nuevamente se incrementa la probabilidad de lluvias. Ahora, otra vez, ahí están mis redes sociales, arroba marsegunda, síganme los pecadores, ya nuevo, te me acostumbro, nueva usanza, ahí dicen. Vamos con los saludos. El viernes cumplió años el señor Moisés Rivera. Felicitaciones de parte de su esposa Martina de la Colonia Loma del Gallo. Pues que sigan los festejos, no importa que estemos guardaditos. Y más con este tiempo, un pozo solito. Consiéntalo, señora, consiéntalo. Felicidades por su cumpleaños a Carmen Galindo Juárez de parte de su cuñada Silvia Lozano. Bueno, besos y bendiciones. Saludos al licenciado Pedro Barrios. Gracias por reportarse, gracias por escribirnos, por su reporte ciudadano. Felicitaciones. Nos encanta mantenernos en contacto con ustedes. No saben ni su herma y mucho menos le cambia. Continuamos aquí en Las Noticias. Por la seguridad de tu familia. Vigilancia automatizada. Presentó.